Mira esa. Parece un castillo. Ahora Moshe está en el cielo. No sabía que los judíos fueran al cielo. Pues claro. Es que cada uno tenemos nuestro cielo especial. ¡Anton! ¡Anton! ¡Entrad en casa! ¡Entrad en casa! ¡Anton Emma! ¡Fuera de la ventana! ¿Qué pasa, mamá? Al esconder de nosotros su grano y el de los demás colonos, usted decidió quién viviría y quién no. Eres el hombre de la familia, Anton. A ti no podemos perderte. La vida es una injusticia tras otra, pero tenéis que aprender a vivirla porque solo tenemos una. Es tuya. Ahora tú eres mi hermano. Me lo llevo a dar un paseo por el bosque. Yasha, ¿por qué odian a los judíos? No es tiempo de emociones. Son tiempos para el cambio. ¿Y qué hay del amor? ¿Y cómo es que los alemanes tenemos nuestro cielo especial? ¿No voy a poder verte? Pues menudo cielo. No me imagino un cielo sin amigos. Sin ti. ¡Lárgate, mocoso! ¡Déjale en paz! ¡Déjale! Anton vive con la cabeza en las nubes. ¡Déjale en paz! ¡Déjale en paz! ¡Déjale! ¡Gracias!